Hola, soy Laila Lian Torres Caballero, licenciada en comunicación y maestrante en educación y docencia. Actualmente me desempeño como docente y coordinadora académica de una institución de nivel medio superior. ¿Pero qué tiene que ver eso con la página? Te doy la bienvenida a El Reto Comprender lo que lees, un espacio destinado a mi proyecto de titulación al tiempo de apoyar a mis estudiantes a cruzar la barrera entre leer y realmente entender lo que lees. Te invito a que explores la página porque encontrarás mucha información acerca de esta habilidad y competencia lectora, al tiempo de dar seguimiento a este proyecto que estoy segura cumplirá con los objetivos correspondientes. Te invito también a seguirme en mis redes sociales académicas y dejar tu retroalimentación en este video o mediante mi correo electrónico. Gracias por tu atención y apoyo. Hasta la próxima.